¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira mi prima, ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¡Me dejas helado! Y esa biografía de Marco Polo antes era una caza de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. ¡Estás como una regadera! ¡Que vienen! Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. ¡Chupi! Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. ¿Qué tal amigos? Desde estas alturas del programa, una vuelta al mundo nos contempla. De Europa a Japón, a Perú y de vuelta no muy lejos de aquí, por decir algo. Buscamos el acento campo gibraltareño en lugares muy diferentes al planeta. Y si apagamos la sintonía, arrancamos en nuestra ciudad de hoy. No era difícil. Estamos en Italia, en una región con encanto medieval, que ha acogido a un chaval de Algeciras, que dará mucho que hablar. Así que atravesamos esta enigmática ciudad, que aún no hemos presentado, por cierto. A ver si alguien lo hace. Scusa, señores, ¿dónde es la torre de Pisa? La torre de Pisa, tu acento me parece familiar, ¿eh? No sé... ¿Por qué Pisa? ¿Por qué Pisa? Porque te nota un poco el acento gaditano, ¿qué quieres que te diga? ¡Carlito! La torre de Pisa, fíjate, aquí la tenemos. A nuestra espalda. Bueno, oye, primero un saludito, muy buenas tardes. Buenas tardes. Algeciras te persigue en Pisa. Efectivamente. Pisa, con S líquida. Eso, con S líquida. Con una sola S y pronunciada de una manera muy rara así de italiano. O sea, que para nosotros los españoles y más, para un gaditano, eso ya es imposible de pronunciar. Es un caso aparte, vamos. Bueno, preséntate, para quien no te conozca, que tu gente se estará riendo contigo, Carlos Escuín, de Rocal. Sí, sí. Algecireño de pura cepa. De quinta generación, fíjate, de los pocos que en verdad, ya que es una ciudad de tantos movimientos, yo soy de quinta generación. Bueno, sí, señores, estamos en el Duomo, en plena Pisa, en la zona de la Toscana italiana maravillosa. Efectivamente, aquí me vine por amor, como tantísimas veces que se cambia de vida y de escenario a la hora de vivir, me vine por amor, mi novia es italiana, soy cocinero, trabajo en un restaurante, con una estrella michelina a apenas 40 kilómetros de aquí de Pisa. ¿Qué veremos? Que veremos, y claro, cuando tengo mis días libres, pues lógicamente aprovecho, vengo aquí a Pisa. A la niña y a la torre, ¿no? Efectivamente. Hazmelo de la fotito, hombre, ¿aquí qué hace la gente cuando viene? Aquí la típica estampa turística, ¿no?, característica propia, es ponerse a aguantar la torre, que no sé si ahora mismo tú me puedes coger plano, si te pones así. Míralo, míralo. Si te das cuenta y haces un plano, mirá, la cantidad de gente, como aquí el caballero. Qué bueno. Vaya a ser que se caiga, ¿eh? No, somos muchos. No se cae, entre todos. Entre todos la agarramos, ¿no? A ver, aquí el tiempo que llevamos puesto. Bueno. Sobre todo. Qué arte, ¿eh? Y venga, manitas y manitas y manitas. Sí, 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 es la foto que todo el mundo, lógicamente, se quiere llevar aquí de Pisa. Como quien va a París y te hace una foto con la Torre Eiffel, para que todo el mundo quiere venir y hacerse una foto aguantando la torre, para que no se caiga. Al menos, tú dices, yo puse mi granito de arena y no cayó, al menos si fuera por mí. Conmigo no cayó. No, no, conmigo, cuando estuve yo, no se cayó, por suerte. Ellos dicen siempre lo mismo, dicen que presumen de su torre pendente. Dicen que si, bueno, y si se cae, bueno, pues tendremos la torre caída de Pisa, ¿no? Y ya está. Y ya está, y venderemos la torre caída, aquí están todos los escombros. Pero si no, no está muy así, de venderlo todo bien, ¿eh? Por eso sí, no, ellos se venden estupendamente. Y seguro que si se caen, ya les sacarán un buen rendimiento. Seguro, mira, con todo lo que veo hoy solamente, que son capaces de venderte a tu madre si quieres empaquetada, porque aquí, por vender, que no quede. Sí, sí, todo tipo de souvenirs en relación con la torre, hay los Fitalia, hay torres en todas las dimensiones y para todos los usos. O para ponerlo sobre la nevera, con un imancito, o para ponerlo harto en la televisión, como quien tiene la Wendolin, ¿no? La típica de los molancos, o tienes una torre de Pisa puesta sobre tu televisión. Carlos nos lleva al casco antiguo de Pisa. La ciudad toscana tiene cositas que le recuerdan mucho a casa. Esperad. A ver, Carlos, vía Yuglielbo-Verdán-Ellia-Borgo-Largo, que significa calle ancha. Calle ancha, efectivamente. Toma ya. Sí, sí, propio como la decir, fíjate tú. Aquí, esto es un lío, se verán las motos. Como allí casi, ¿eh? No, allí menos mal que solamente espetan. Pero sí, esto sería el equivalente a la calle ancha en la jefina, ¿sabes? Es la calle principal, donde hay todo el negocio, todos los sititos para tomarte un café, para comprar ropa, donde, ya ves, donde se mueve todo lo que es el movimiento de la ciudad. Lo más importante, vamos a ponerse en una manera. Bueno, bueno, eh, buena calle ancha, ¿eh? La de allí es normalita, ancha. Sí, sí, más mucho. No, a ver, esta sí también, en comparación con la nuestra, tú te creas que es mucho más ancha que la nuestra. Más o menos va en la misma proporción. Esta, según yo, esta tiene un poquito más de encanto que la nuestra, por desgracia, pero bueno. Hombre, oye, ¿qué echas de menos de allí, a ver? La de Cira, muchísimas cosas, tío. Nuestras playas, sobre todo ahora que está acabando el verano, ¿sabes? Y que las playas aquí en Italia, al fin y al cabo, y las playas que hay aquí cerca, son playas mediterráneas, así de chino y de cosas, y las playas que tenemos a decir, a ver, yo sobre todo que vivo cerca de vegetales, nuestras playas, eso se echa cantidad de menos, realmente que he hecho de menos con mi familia, ¿no? Que la tengo toda allí, con la que tengo un lazo súper fuerte y me falta muchísimo. Besito a tu curra, a tu madre. Mamá, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a todo el mundo, tío, que tengo una familia que si no saluda a alguno, mejor no saluda a nadie, porque si no después me matan todos. Bueno, tu tío Antonio Berrocal, ¿no? También. Que a los políticos lo conoce mucha gente. O sea, a él sí, seguramente conozcan más que a mi madre, o a mis tías. Sí, sí. Bueno, Carlos, allí nació Paco Lucía, aquí Galileo Galilei, ¿no? Efectivamente, allí en la jefila nació nuestro Paco, ¿no? Que nació en verdad a poquitas calles donde yo nací, en la Bajadilla, y aquí esta gente tiene, pues, a Galileo Galilei, ¿no? Se echaba que inventó no sé qué. Sí, algo del espacio, que la Inquisición le dio un poco de caña por las cuatro charladuras que dijo, y al final se tuvo que acabar retractando de todo, ¿no? Pero bueno. Ahí está asomado la ventana. Sí, sí, fíjate, ahí lo tenemos ahí, en su antigua casa natal, donde nació el personaje, pues, me imagino que es importantísimo aquí en la ciudad de Pisa, ¿no? Gran estandarte suyo, porque es de lo más... Bueno, yo pienso que será el personaje más importante que ha dado. Y, nada, al fin y al cabo el aeropuerto de Pisa recibe el nombre de... Galileo Galilei, su señor. ...científico. Oye, comparando con Algeciras, ¿habitantes un poquito menos, pero no muchos? Claro, Pisa es un poquito más pequeño, tiene más o menos unos 80.000, 90.000 habitantes. Al fin y al cabo es una ciudad que vive de lo que son los estudiantes universitarios, y cuando eso, al fin y al cabo, pues, llegan a lo más a 120.000, porque siempre vienen muchísimos Herámosos, muchísima gente del resto de Italia, sobre todo del sur, porque es una de las universidades más importantes de toda Italia, ¿no? Nosotros, pues, nos caracterizamos por esa historia, por el puerto, que al fin y al cabo es lo que nos da tanta... tanta... no sé, tanta fama, pues, en España, y por lo cual... Fama, no sé, con tenedores... Desde luego, fíjate tú, con tenedores, con cucharas y con todo, vamos. Una cosa que ambas ciudades tienen es mercado, y este es callejero, y lleno de curiosidades. Ahí sale el lado chef. Cebolla rojada. Normalmente las más conocidas aquí en Italia son cebollas de tropea, se llaman, ¿sabes? Pues son... se caracterizan porque son mucho más dulces, que lo que es la cebolla normal al uso, ¿sabes? La cebolla blanca, que también la encuentras, siempre tiene el más sabor típico de cebolla. Pero esto crudo, por ejemplo, nosotros lo suelen comer crudo, en acompañamiento de lo que es un carpaccio y cosas que los ponen encima. Está bien porque como contrapunto dulce, al mismo tiempo de con el sabor así como picantillo de la cebolla, van estupendamente. Muy dulce, de hecho se le llaman chipotle miel, ¿sabes? Porque son como... el sabor es parecido con el de la miel, bueno, parecido. Chipotle miel, qué bien suena, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene mucho... Para darle un beso a la cebolla. Tienen la denominación de origen, aquí ellos se clasifican mucho sus productos, incluso con lo que son historias como de denominaciones de origen, ¿no? Las cebollas rojas de tropea, tienen las, por ejemplo, las alcaparras de pantelería, tienen, por ejemplo, allí, por ejemplo, al fondo se ve aquello que es como una lechuga roja, se llaman radiquios, y por ejemplo son característicos del treviso, se llaman radicos trevisanos normalmente, ¿sabes? Oye, y esto, el calabacín, se les ha olvidado de expumarlo un poco, ¿no? Más o menos, aquí tienen siempre la tradición, no sé por qué, de darlo con la flor. Nunca encontrarás un calabacín si no vienen con la flor. De hecho, a ellos siempre les gusta muchísimo lo que es el hecho de hacer lo que es la pasta con la flor. Utilizan lo que es lo que es el calabacín para otras elaboraciones, que se hace muchas veces como las sañetas, bueno, la más sañeta que sería, en vez de utilizar pasta, utilizan lo que es el calabacín a lámina. A mí, si existe el calabacín a lámina me sorprendió, porque allí en España para encontrarlo es muy difícil. Tienes que ir a buscarlo, pedirles explícitamente, y después te cobran un pastón. Y aquí, sin embargo, te las encuentras siempre, 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 está pegado al calabacín. Son tan listos como en España, que te coges, te lo separan y después te la cobran aparte, a lo mejor a 15 euros el kilo, ¿sabes? Aquí va todo justo y más barato. Aquí desde luego sí, 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 exactamente. Por el hecho de comer, haces lo que sea. Y si quieres comer más, y más baratito, les encanta eso, vamos, ya te lo digo. Aquí en Italia se comen muchísimas hojas, lo que ellos llaman las verduras de hoja, ¿no? Por decirlo, verdura infolle. Se comen las hojas de la remolacha, se comen las hojas del nabo, ¿sabes? Es muy característico porque como contornos de carne, sobre todo rojas, tipo pichón, tipo cordero, esas cosas, les encanta ponerlo siempre de... La folla, ¿no? Sí, sí, la folla, la folla serían las hojas. Hay que ver, cómo está el mundo, ¿eh? Sí, 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 lo que es comerse cualquier cosa cuando se tiene hambre, ¿eh? Que te comen las hojas de un... se llaman berza, ¿sabes? ¿Berza? Berza. Uy, qué lío, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo no. Yo creo que al menos en Ajeciras se le llaman berza. Mi abuela le decía, te voy a hacer un potaje de berza. Y al fin y al cabo lo que utilizaba era el repollo este, vamos, es la misma historia. Es lo mismo, la berza, ¿no? Sí, sí, la berza que al menos que mi abuela le llamaba. Después yo no sé si es incorrecto llamarlo, los catalanes sí le llaman repollo, ¿no? Al fin y al cabo lo que hacen es el trinchar. Es curioso, ¿sabes? Porque no sabía cómo se llamaba y cuando escuché, no, no, esto se llama berza, digo, hostia, mi abuela lo ha llamado igual, ¿sabes? Es súper curioso, ¿no? Otra es de berza clásico de mi abuela. Los pitujos tienen que vivir ahí dentro, seguramente. Hay un par de pitujos caben, ¿no? Una clase magistral. Por chino y realmente significa... Sí, boletus edul. Es el clásico boletus o cebs en catalán, ¿no? Es la seta por excelencia, en un es menos que en todo el mundo. Aquí es el más apreciado, sinceramente. De hecho, no tenemos más que ver el precioso precio que se gasta aquí el amigo. Es carito, ¿eh? Sí, sí, 28 euros el kilo, ya ves, cojones. Por esto te puedes comprar tranquilamente un fileto, un fileto de lo que sea, de un solo millo de ternera que te cuesta el mismo precio, vamos. Estos italianos se pasan tres pueblos, pero es que tienen un producto realmente bueno. Y lo bueno, se paga. Vamos a cotillar en esta tienda. ¿Cuánto grande? Pues de fio de 100. Este es el clásico taglio, lo que se hace en la fiorentina. La fiorentina viene fatta así, enorme, ¿eh? Solo que se hace el peso, pero de solito un kilo y medio de carne. No, no, ya. Es bueno, te he dicho que comen bastante, que comen bastante bien. Sí, sí. La cultura se hace sobre la brasa y se hace en verdad solamente en dos veces, una vez, por un lado, una vez por el otro. No existe lo que es la historia de estar girando la carne ocho minutos por un lado ocho minutos por otro. Que resta la carne filtrada del gras. Porque esta carne, en parte de esta clase, tiene una función organoléntica, ¿no?, a la hora de tú comerlo. Y otra, tiene una función de protección en ese mes, que la carne está lo que es en la cámara frigorífica reposada. A ver, el famoso jamón prosciutto, ¿no? Sí, sí, el prosciutto. El más conocido aquí, el más clásico en Italia, hace una causa de aquí, es el prosciutto di parma. Son conocidos tanto por lo que es el peso parmillano y por la elaboración de estos jamones. Tú que has comido, venga, ponme carita. Sí, estaba ahí por empezar a decirte eso. Tú hablas con un italiano y te dice que el prosciutto di parma es mucho mejor que el jamón ibérico. Yo, pobre iluso, no sé qué jamón ibérico lo habrán probado, pero no hay ni por dónde empezar a comparar. Porque no tiene nada que ver ni la curación, ni el tiempo, ni la salud. No, no, para nada. Primeramente y fundamentalmente, yo diría que lo que no tiene nada que ver es lo que es la infiltración grasa de la carne, de lo que es el jamón ibérico nuestro, con el suyo. Este jamón es mucho más seco, ¿sabes? Este jamón que tú lo coges, lo dejas ahí un poquito a temperatura y te empieza a soltar la grasita esta buena, que al fin y al cabo te define un buen jamón ibérico. Estamos en la tierra del salami, ¿no? Aquí todo está riquísimo, es como un salchichoncito, ¿no? Sí, sí. ¿Hablando mal y pronto? Sí, más o menos. Sí, aquí tiene mucha cultura del salami, ¿sabes? Hace muchísimas, muchos salamis distintos. Por ejemplo, aquí se ve que uno o otro, que por ejemplo, me decía el señor que se llama cinoquiona, es un salami hecho con un cerdo que se llama maya de distintas en el suyo, que es muy graso. Me decía, por ejemplo, que se puede, en cierta forma, como comparar con lo que se llama el cerdo de pata negra nuestro. Es hinojo y está aromatizado, el señor me lo ha hecho oler y la verdad es que huele bastante de este hinojo. ¡Qué rico! El salami aromatizado. Sí, sí. Una cosa, por ejemplo, curiosa de ellos, aquí en Toscana, es el hecho de que tienen el pan es oso. O sea, el pan es oso porque con esta gran tradición que tienen de salumi, lo comen muchísimo. Los italianos, el punto de sal al que están acostumbrados es más bajo, pienso yo, que al menos el punto de sal que tenemos en España. ¿Y no le mandaban el sal? Decía que hay muchas rivalidades entre ellos, o sea, entre Pisanos y Fiorentino hay muchísimas rivalidades. Dice que como más o menos como castigo, como por darles fastidio, no les enviaban la sal. Y ellos al fin y al cabo inventaron también y dicen, bueno, si no tenemos la sal, el pan tenemos que seguir haciendo. El pan sin sal, pero el orgullo es lo primero. Claro, claro, el orgullo es lo primero y después lo condimentamos con salami y así le damos el punto de sal que no tenemos. Dí que sí. A mí, sinceramente, esto hay que decirlo, me gusta mucho más el largo suyo que el tocino nuestro. O sea, si viene adomatizado con hierbecita, está genial. Sí, romero, tomillo, pimienta son las básicas. Y ya te digo, vienen normalmente con una tostra grandísima de todas estas salistas de especias que hace que todo este tocino tenga una fuerza buenísima. Esto no engorda, ¿no? Que va. No, no, eso no, es dietético, lo recomiendan todos cuando están a dieta. Viajamos con Carlos hasta la costa toscana, en concreto, Fiumaretta, un pueblo exclusivo a unos 40 kilómetros de Pisa, donde el escuin más viajero ejerce como chef en un restaurante premiado con una estrella Michelin, donde aporta su experiencia en fogones de nivel similar en España. Vamos, un orgullo para nuestra tierra. Bueno, bueno, vaya, estos sotos grandes se quedáis ahí, ¿eh? Sí, sí, esto sí, esto está a la altura de lo más costoso que te puedes encontrar en cualquier sitio de la Costa del Sol. Nada, estamos aquí en el albergo de Letemerici, yo trabajo en el restaurante La Locanda de Letemerici, tenemos una estrella Michelin. ¿Sí, señor? Sí, sí, son cuatro habitaciones, pequeñitas, ¿sabes? Siempre son junior suite y un restaurante con siete mesas, ¿sabes? Todo muy exclusivo, somos cuatro en cocina, para cocinar para siete mesas. Un poquito caro, como todo lo que conlleva aquí en Italia. Un poquito caro, aquí la gente sale por 200 euros por lo menos, ¿no? Hombre, un poquito menos, sí, una parejita sí, no sale difícil que salga por menos de 200 euros. Es lo que tiene, la Italia es así de cara. La Italia. Oye, y una cosa curiosa, eso que veía al fondo no es nieve, ¿no? No, no, parece que las montañas están nevadas, yo al principio cuando estaba aquí pensaba que la nieve no se derretía nunca, digo, ¿cómo podemos estar en junio y todavía no se ha derretido? No, no, son las montañas que tienen, claro, ahí son donde están las cabas de mármol, ¿sabes? Y lógicamente, pues eso es todo calcáreo y es brillo de... Carrara, el mármol de Carrara sale de ahí. Sí, sí, el mármol de Carrara, todas las minas, que se llaman cabas en italiano, por decirlo de alguna manera, están ahí. Y claro, pues dan ese aspecto blanco que parece, visto desde aquí, parece nieve, pero no, realmente son pues trozos de mármol, ¿sabes? Como si fuese una arena. Sí, 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 como la cantera que va a agitar, ¿no? Efectivamente, exactamente lo mismo, pero todo de mármol, vamos. Con eso te decís, vas allí, coges un par de piedras y te hace un suelo en un momento. Seguro, oye, ¿y si bebes agua mucha de aquí te sale una losa en el riñón? Más o menos, aquí cada vez que todas las noches vaciamos las ollas que tenemos con agua, siempre se forman unos acúmulos bastante grandes de calcáreo, que yo mismo me lo que sé, eso lo veo en continuación. Sí, sí, que te sale una losa de mármol en el riñón al acabar, desde luego, sí, sí. Bueno, bueno, estás contento aquí, ¿no, Carlos? Aquí estoy muy contento. O sea, he tenido bastante suerte, puedo estar cerca de mi novia, que bueno, la veo los dos días que tengo libre, pero que ya es bastante, que si antes estaba en España y ahora aquí, pues, ella aquí no podíamos vernos con frecuencia. Es verdad que sí, aquí en el restaurante me tratan bastante bien, ¿sabes? Me dan bastante bola, puedo hacer mis platos, estoy aprendiendo de la cocina italiana, de toda la historia del trabajo con pasta. Me han dicho que haces también gazpachito, pero nada que ver con el nuestro, ¿no? Sí, sí, hago un gazpachito un poco italianizado. Ahora os lo haré ver en un momento, a ver que le guste, hay que ser abiertos de mente, lógicamente. Sí, 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 el andalugo, el arecireño de turno, tiene que comprender que aquí, lógicamente, si vienes, estás en Italia, hay que adaptarse un poquito al gusto italiano, ya que todos nuestros clientes, lógicamente, son clientes italianos. Bueno, venga. Vamos a cocinar y te lo hago bien, ¿vale? Espérdeme, sí, sí. Sí que es bonito el sitio, Carlos. Sí que es bonito. Te voy a enseñar una particularidad que tenemos aquí. Ya que estamos aquí en Carrara, no, la tierra del mármol, ahí se ven algunas cositas de mármol, un cliente, amigo de los chefes habitual aquí, les regaló, pues, ¿qué podía ser? Cuando conseguimos la estrella Michelin, una estrellita Michelin hecha de mármol, ¿sabes? Qué curioso. Está, según dicen, está hecho con el mármol extraído de las mismas cabas, que serían como las cuevas, donde Miguel Ángel extraía el mármol para hacer, pues, la piedad, el David y todo eso. Qué curioso. Eso nos contó, a lo mejor nos vendió la moto, ¿no? Pero bueno, aún así es bastante bonita. Es un bonito detalle que tuvo el cliente aquí con el restaurante. Es la estrella Michelin más grande que he visto nunca. Desde luego, vamos. Si nos dan otra, me parece a mí que se tiene que caer a la pared para adelante, porque esto pesa bastante, ¿sabes? ¿El gazpacho es andaluz o no es andaluz? ¿O italiano o cómo va a ser? Aquí hemos hecho una pequeña mezcla. Ya que estoy aquí aprovechando mi presencia aquí, el chef decidió, pues, hacer un plato con un gazpacho. Aquí en Italia, en verdad, se encuentra por muchos lados. Hemos hecho un gazpacho. Se ha cambiado, pues, la mitad de lo que sería el tomate por fresas. Ajá. Justo la mitad, ¿no? Sí, justo la mitad. Aceite de menta, que también nos encontraremos después la menta del plato. Esto nos ayuda tanto decorativamente. Pues, esto es una mezcla de tomate, fresa y aguacate. He cortado todo a cubitos, que nos dará un poco de textura en el plato. Hombre, y de andaluz tiene poco, ¿no? El gazpacho, ¿no? Sí, sí, no. Este ya te he dicho. Aquí no podemos ser. Aquí estamos en Toscana, un público bastante cerradito. Cogemos las gambas, que antes hervido, que en este caso, nosotros que estamos aquí cerca del mar, utilizamos agua de mar. Un poco de aguacate, que tenemos simplemente congelado y después simplemente rallamos. Como una piedra, el aguacate. Como un mármol de Carrara. Ja, 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 que está aquí al lado. Y para terminar, un polvo helado de menta. Esta técnica la aprendí en el Calima, con Dani García. Él lo utiliza para un gazpacho de cerezas, en una nieve de queso fresco. En este caso, pues hago una nieve de menta. Es la fórmula de un granizado de menta, solamente, pero se pasa de ración en ración en el pacoyet. Y así obtenemos una textura de polvo helado. Claro, la clave de pacoyet, claro. Ah, es que Paco siempre viene bien. Y siempre hace unos buenos trabajos. Y así estaría el plato terminado. Bueno, bueno, vaya gazpacho más original, ¿eh? Me gusta bastante. Para el gusto italiano va bastante bien. Y un español que pruebe esto que... Yo pienso que también le gustaría. Tiene que tener un poquito la mente abierta. Que no piense que va a saber como un gazpacho de tal. Porque al fin y al cabo tiene fresa. Y el vinagre que se usa es balsámico. Pero siempre es reconocible el sabor de gazpacho. Al fin y al cabo lo hago yo. A ver, vamos a hacer ahora una cigala al vino. No sería la expresión, pero es curioso, ¿no? Sí, es un plato de inspiración roquiana, por decirlo. Yo estuve... ¿Perdone? ¿Roquiana? Sí, de los Roca. Ah, claro. Del Seller de Can Roca. Efectivamente. Es un plato que gira en torno al vino. Ellos juegan mucho con eso. Yo me inspiré en ellos para hacerlo. Son unas cigalas con vino bionier, que es un tipo de uva muy aromática. Pues con estas historias del melogotón y las hierbas vamos a jugar para este siguiente plato. Estas cigalas simplemente se cuecen con un poquito de este vino. Cigalas al bionier con melogotón impregnado. Y mayonesa de achetosella en italiano, mayonesa de hierba luisa en español. Ya que el vino tiene matices de melogotón, lo que hacemos es impregnar este melogotón de los aromas del vino directamente. Seguimos ahora con la mayonesa de achetosella, que hemos hecho, la mayonesa de hierba luisa. Quedamos un trocito. Aquí, el corazón de una lechuga con una vinagreta hecha con vinagre de modena y vinagre de frambuesa. Pues este plato cuesta, si no me equivoco, 35 euros. ¡Hola! Son los precios italianos. Sé que en España puede parecer un poco exagerado, pero es así. El vino que nos ha quedado, nos ha sobrado aquí de esta bolsa, como se ve aquí el vino que hay. Hay un poquito de vino. Una vez que hemos quitado el melogotón, lo hemos texturizado con chantana. Simplemente, que le da un espesor, como si de salsa ligada. Tenemos puntos repartidos por el plato de forma más o menos aleatoria. Es como una segunda salsa, ¿no? Sí, es una serie y que refuerza más aún el carácter del vino en el plato. Nada que ver con lo que se comería en tu tierra, ¿no? Las cigalitas de Cádiz. Nada que ver. Allí también, en verdad, en nuestra tierra, somos bastante conservadores. Las cigalas o las gambas de huelga que nos pueden llegar, todo el mundo dice, yo a la plancha o a la sala. A mí me da de tontería que no quiero tanta historia. Pero bueno, estamos en un restaurante con el FEME Chelin, hay que dar una cosita especial y que en verdad sea como exclusivo. Lo que solamente puedas encontrar aquí. Y la playa aquí al lado, me han dicho, ¿no? Sí, sí, la playa, vamos, de hecho aquí en Italia se da el caso de que es bastante particular que las callas son privadas. Encontrar lo que sería una playa pública es bastante complicado. Y de hecho son bastante feas y muy pequeñas. Lo normal es esto, que es una especie de... Como si entrases a un recinto cerrado, donde hay un señor en la puerta, que te cobra la entrada. O sea, te cobra la entrada y te da derecho a una hamaca que ves aquí. ¿Ves? Muy pijito, muy pijito. Muy pijito y muy carito, como todo lo que reguarda Italia. ¿Cuánto vale venir a la playa aquí? Pues este en concreto, me parece que una hamaca vale 45 euros el día. Dios mío. Sí, y no tienes más que derecho a la maquita, a una mesita que te ponen a veces para tener ahí la bebida. Claro, la playa te la tienes que costear tú, no es nada gratis. Aquí en Italia no es nada gratis. Vamos, Marbella es pirado. Sí, sí, Marbella es un regalo en relación con esto. Bueno, Carlos, vamos a decir adiós a lo grande, eh, de lujo, eh. Vamos a decir adiós a lo grande, después de tanto trabajo, de que trabajamos aquí bastante para hacerte ver los platos que has visto antes, un poquito de relax, ¿no? Después hemos comido y ahora nos sentamos aquí tranquilamente. ¿Quiere algo el señor? Eh, no, 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 gracias. Ahora mismo estoy servido, si te digo la verdad. No necesito nada. Solamente aquí ya, descansar un poquito para esperar el servicio de la noche. Bueno, oye, pues nada, reposando las siete citas en tu Toscana querida, mándale un saludito a tu gente. Claro, un saludo a toda mi familia, que los echo muchísimo de menos, ellos lo saben, que hablamos en continuación, y a toda la gente que me pueda conocer de allí de Alecina. Un saludo para todos los alecireños, que me los llevo muy adentro, que me recuerdo mucho de la tierra. Y con ese estrellito Michelin, que se te vea ya con una tuya, adiós, ya te sé. Eso espero, y si puede ser, así puedo ser profeta en mi tierra. Ojalá que sí, allí te esperamos. Venga, gracias. Adiós, Carlos, hasta siempre. Adiós, Carlos, hasta siempre. Cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. Ecoembes.